A poco que me voto, Maradona, Maradona, la doce poquita Hola, por dos veces, el 24 de julio los espero en Río Tercero para divertirnos, para jugar y para firmar autógrafos, todo lo que quiero Un beso grande para todos 24 de julio, Diego Maradona en Río Tercero Entradas en Masker World, 25 de mayo 34 e Hiperluconi Hermanos, Río Tercero